Hola que tal amigos, este que te saluda la voz que ya conoce es amigo William desde el estado de Hidalgo pues de verdad aprovechando el lente de mi buen amigo el Chiba Mayor, los canciones expertos que estamos apoyando pues como viendo los bailes sin violencia, así que invitamos a todas las personas concieras de los diferentes lugares donde tenemos la oportunidad de acompañarnos pues a promover los bailes sin violencia, de esta creencia simbólica de los cinco bailes sin violencia, de esta creencia simbólica y de esta creencia simbólica de todo corazón para que se siga manteniendo el gobierno en una a promover los bailes sin violencia